Con este mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Hugo Chávez anuncia al mundo el regreso a su país, del que salió hace más de dos meses para someterse en Cuba a una operación de cáncer. Las últimas imágenes que se divulgaron del presidente venezolano fueron estas, en las que posa sonriente junto a sus hijas en la habitación del hospital de La Habana, en el que ha permanecido ingresado desde el día de la operación, y con las que quiso terminar con las especulaciones sobre su salud, fruto de la falta de noticias. Su regreso a Caracas lo han confirmado ya la Televisión Estatal Venezolana, el vicepresidente y el ministro de Comunicación. A partir de ahora, Chávez deberá continuar el tratamiento en el hospital militar Dr. Carlos Arvelo. A Hugo Chávez, de 58 años, se le detectó un tumor maligno en la región pélvica en junio del 2011, del que fue operado, aunque meses más tarde, concretamente el 8 de diciembre pasado, anunciaba que se había reproducido y que debía ser sometido de nuevo a una intervención quirúrgica. En esta ocasión, reconoció que podía no regresar para ejercer el poder, y expresó su deseo de que el vicepresidente Nicolás Maduro fuese postulado como candidato para reemplazarlo. La legislación debe concluir como manda la Constitución.